¡Suscríbete al canal! Un nuevo bloque y algo distinto, ¿no? Sí, sí. Algo lindo. Justamente, sí, algo bueno y novedoso que arrancamos acá con Plus. Es un nuevo segmento dedicado a la estética y, bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es el tratamiento de peeling y de la mano de Andrea por modelarte y en el que proseguir de los micros nos vamos a ir enterando de todos los procesos y demás tratamiento que tenemos para el cuerpo de las mujeres, ¿no? Así que vamos a verlo. Bueno, hay que embellecerse. Por supuesto, de eso se trata. Perfecto. Un tema. Ahí está. Emilia Romero en este informe. Estamos con Andrea Modelarte, cosmetóloga esteticista. Bueno, Andrea, contanos de esta altura del año en que nos encontramos, ¿cuáles son las consultas más frecuentes y los tratamientos a realizar a esta altura? Mira, mira, normalmente este es el fuerte del famoso peeling. El peeling es un tratamiento que trata de escamar la piel que se ha engrosado durante el verano y busca siempre dejarla más luminosa. De acuerdo al ácido que se va a usar en la cliente, tratamientos de acné, tratamientos de acné, rejuvenecimiento, los típicos anti-age. Realmente hay una amplia gama de tratamientos de acné, que tranquilamente se pueden usar en gabinete, que no traen reacción siempre y cuando uno sepa tipificar la piel, elegir al paciente, elegir la graduación del ácido y su pH correspondiente. Se consiguen muy buenos resultados. En realidad el peeling es un tratamiento que se usa más en el invierno, pero se puede llegar a hacer durante el verano. Todo depende del tipo de ácido que se use o hay peelings también que son mecánicos, como la famosa punta de diamante y que también se ven muchos resultados. Así que para estar bien no es necesario venir únicamente al gabinete en invierno, se puede venir en verano. Y cuidar la piel todo el año. Lo más importante, sobre todo, es el factor de protección. Siempre, siempre la piel tiene que estar protegida hacia el sol. Lo que más nos envejece es el sol. Aunque la gente crea que porque está bronceada se ve más joven, al año siguiente van a notar que hay más arrugas. Así que lo bueno es eso. André, ¿tienen que ver los diferentes tipos de pieles? ¿Hay diferentes tratamientos de peeling también? Sí, sí, de acuerdo al tipo de pieles que se elige el tipo de peeling. Si no, en una época se usaba un solo peeling y veías que había reacciones adversas de acuerdo al tipo de piel. Ahora hay una, lo que es la industria cosmetológica es impresionante. La farmacéutica, todo lo que ha desarrollado. Tienes peeling que son hidratantes, peeling que son, ya te dije, específicos para el NED porque tratan bacterias. Realmente los resultados son buenos y son nobles siempre y cuando uno use lo que corresponde en cada piel. ¿Aumentaron consultas masculinas? ¿Vienen caballeros por estos tratamientos? Sí, sí vienen. Sobre todo vienen indicados por sus señoras. ¿Qué es lo más clara? ¿Ven los resultados en ellas? Sí, y las señoras los traen al gabinete. Realmente, lo comentamos siempre entre las clientas, que lo bueno que tiene la piel del hombre es que reacciona mucho mejor que la de la mujer. Con menos tratamientos se ven mejores resultados. Y generalmente el hombre que acude al gabinete está entre los 40 años para arriba. Se ven muy buenos resultados, muy buenos. Bueno, creo que ha sido muy amplio la información, así que pronto nos volveremos a ver y muchísimas gracias. Y invitamos a todos a que vengan por este fabuloso tratamiento. Gracias. Gracias. Modelarte, centro de estética integral, depilación definitiva, ultracavitación, radiofrecuencias tripolar, medicina estética, Modelarte, Salta 2741, teléfono 483-0289. Y es el momento, Flor, que te voy a dar un poco más de envidia, porque nos vamos a ir a Bariloche nuevamente. Y vos que no conocés, te voy a crear así como una sensación de ganas de ir, así como lo tiene tanta gente en nuestra República Argentina. Exactamente. Quedate tranquila, que vas a seguramente en algún momento de la vida vas. Porque a Bariloche se va en viaje egresados, tres veces por lo menos la vida, y esto se calcula. Viaje egresado, después cuando te casás y después cuando ya sos jubilado. Ah, bien. Esas son las tres formas o las tres maneras de que uno va a Bariloche siempre, siempre. Una ya te salteaste vos, vamos por la segunda. Y de todas maneras, bueno, tratemos también de recordar a la gente que Bariloche es el tercer lugar más visitado en nuestra República Argentina. Increíble. Por turistas nacionales e internacionales. Primero Buenos Aires, después Cataratas y tercero Bariloche. ¿Por qué tanto estamos hablando de Bariloche? Porque nos vamos a ir a la apertura de la fiesta de la nieve. Exclusivo medio, únicos. Exactamente. De Santa Fe, ¿quiénes estamos? Nosotros, levantamos la mano. Como siempre. Como siempre, solo y en exclusiva. Cobertura pura y exclusivamente para todos ustedes. Y gracias también a muchas empresas que forman parte de nuestro programa. Exactamente. Y que también nos permitieron viajar, ¿eh? Sí, por supuesto, agradecer, bueno, a Lucac Turismo por permitirnos venir a estos lugares maravillosos y de poder estar siempre. Bueno, además agradecer también a Cerro Otto, a Chocolate Frampton y a... La Excusión. La Excusión, exactamente. La Isla Victoria Maravillosa con Caucao. Con Caucao nos fuimos ahí, la Victoria de los Carrayanes y nos fuimos también a Bariloche. Así que prepárense para disfrutar unas imágenes sensacionales de la apertura de la nieve. Dentro de estas imágenes también te voy a invitar a conocer uno de los cinco boliches más importantes que tiene Bariloche. Bariloche tiene Rocket, Cerebro, Grisú, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, dale. Muy bien. Bypass y Genux. Pero justamente Bypass es el lugar donde nos vamos a meter ahora ahí adentro, dentro de todas las imágenes que vamos a ver. Y si Javi Menés esta noche tendría que estar en Bypass, ¿qué tema me pondría o qué tema no puede faltar, Javi? ¡Uh, qué lindo! Bienvenido a la presentación de las tareas de Jardina Nacional. La presentación de la nieve, hoy estuvieron en el Cerro Catedral, mañana no está el campanario, el jueves en el Centro Cívico, el viernes está llegando Canal 9, Telefe, C5N, gente de Santa Fe que nos visita. Ya estamos viviendo esta cuadaquésima tercera fiesta nacional de la nieve. El aplauso para la reina nacional de la nieve. Ella es Carla Curposi. Hola, Carla. Bienvenida esta noche, Carla. Vamos a pedirle que hagan una pasada final como para inaugurar correctamente la pasarela en esta noche porque ya se vienen las 15 candidatas. Son 15, se anotaron más de 40 y largo. 43 chicas entraron en la presidencia, que yo también pude compartir. Mi nombre es Carla Curposi, soy la reina nacional de la nieve saliente y les presento a las candidatas a ser reina nacional de la nieve 2013. La reina nacional de la nieve. La reina nacional de la nieve. El donario de la piedra discípulo en Paz Paz Vamos, que no decaiga, que no decaiga Con la música de Maxi DJ Marcia Rubillo Uniendo de toda la onda a todas las pilas Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso ¡Vamos! Gracias Club TV de la provincia de Sanofi por acompañarnos Muy amable Sanofi, gracias Quien nos hizo la presentación justamente de esta nota fue la reina saliente de la nieve 2012-2013, así que tuvimos el orgullo de eso. Tuvimos también el orgullo de estar de forma exclusiva en Bypass, disfrutando de buena música como la de Javi, pero también disfrutando de las candidatas a reina Vimos también sobre el escenario distintos espectáculos que se llevan a cabo y como si esto fuera poco, que mejor que una fiesta de la nieve nevando Es increíble Creo que todo fue redondito, todo estuvo maravilloso, las imágenes que compartimos fueron bárbaras Y mientras la mirábamos Florencia decía quiero estar ahí Sufría ¿Vos sabés como es el eslogan de Bariloche? A ver Quiero estar ahí, ese es el eslogan Ya vas ahí Flor, ya vas ahí, vamos a ser concentrada que con fuerza que vas a llegar Ya vamos ahí Concentrada que vas a llegar De todas maneras, nosotros ahora nos vamos a ir a imágenes de este lugar maravilloso y también de la fiesta de la nieve para ir a un corte Pero antes, ¿te gusta como estoy hoy? Impecable Estoy como para salir a las 3 de la tarde por la costanera y decir allá va el ceba, ¿no? Para casarte diría yo, no quise decirlo, pero estás para casarte ¿Puede ser para casarme? ¿Por qué no? Puedo ser para casarme, puedo ser un novio así de torta, ¿no? Estoy maravillosamente bien luqueado Muchísimas gracias a la gente de Estorbo, en la esquina de Rivadavia Hipólito Yrigoyen Que siempre me da la posibilidad hace muchísimos años de poder lucir esta ropa Para realmente disfrutar de una excelente fiesta, de un muy buen momento Gracias Estorbo El lugar indicado para los hombres, los caballeros pasan siempre por la esquina de Estorbo Muchas gracias de corazón, ¿eh? Bueno, ¿nos vamos a ir ahora al corte? Sí, como no Imágenes de Bariloche, imágenes de la fiesta de la nieve, imágenes que usted no se puede perder ¡Mírela! Mary Hope Me enamoré Linda ¡Gracias! Ahora, hacemos una pequeña pausa Y por supuesto, seguimos con mucho más Mucho más Plus TV Octava temporada Ya volvemos Yo me enamoré Quiero invitar a la luna También a las estrellas Mi corazón Con el quini late más Elegí seis numeritos Y a ganar, siempre a ganar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del quini seis Y vení a festejar todas las semanas Los mejores cursos llegaron a Santo Tobé Asegura tu futuro Aprende una profesión Alta capacitación profesional Cursos con rápida salida laboral Peluquería, maquillaje, manicura Masoterapia Vení a conocernos a Centenario 2054 Teléfono 474-8585 Marlots, Santo Tomé Todo lo que querés de un gimnasio está en Molecula Sala de aparatos, disciplinas aeróbicas, hidromasaje, sauna, cama solar y dos piletas climatizadas Molecula, deporte y salud Siete de marzo 1590, Santo Tomé Jorge Coronel, estilista internacional Maquillaje, belleza de manos y peinado en promo Horario de corrido de martes a sábados Ambos sexos Jorge Coronel, iriondo 1920, Santo Tomé Turnos al 480-1141 Modelarte, centro de estética integral Depilación definitiva, ultracavitación, radiofrecuencias tripolar, medicina estética Modelarte, Salta 2741, teléfono 483-02-89 En el año de nuestro 50 aniversario Queremos agradecerle por habernos permitido ser una parte importante de su viaje Flecha Bus, 50 años uniendo destinos Para más información ingresá en www.flechabus.com.ar Somos la esquina más cálida de Santo Tomé Bizarro, un ambiente ideal para disfrutar nuestros exquisitos platos con sabor a casero Desde el desayuno hasta la medianoche Bizarro, Café Bar, 7 de Marzo y Mesía, Santo Tomé El mejor servicio no siempre es el más caro Burnando Producciones, División Eventos División Eventos División Eventos Happiness, the best for tonight Video filmación Calidad HD Fotografía digital Fotolibros Pantallas Burnando Producciones División Eventos El 0342-154-329-478 Burnando Producciones Arroba Yahoo.com.ar Seguimos con Paz Plus TV 2013 Octava temporada Y en esta nueva temporada tenemos excelentes recomendaciones también gastronómicas Un excelente lugar gastronómico es La Serena, Paseo Gastronómico Y por eso vino Estela, no solamente a hablar con nosotros, sino a traer estas hermosas presentaciones de exquisiteces Estela siempre renovando, siempre algo nuevo La Serena es un lugar maravilloso, ¿no? Así es, hoy sacamos la tabla de pastas, adecuándonos a la temporada de invierno Y bueno, aquí le traemos para que empiecen a conocer nuestras tablas Qué bueno, una nueva y renovada idea también La Serena No solamente innovando su carta de posibilidades para aquella persona que va a degustar exquisiteces a La Serena Sino también presentaciones Porque yo puedo ir a La Serena con alguien Me siento, pido esta tabla de tres opciones de pastas diferentes Contame alguna de ellas, ¿cómo están compuestas? Son seis Ajá Aquí tenemos fideos de espinaca con una salsa que se llama putanesca Ajá Que contiene anchoas, tomate, aceitunas Fideos al huevo con pesto Sí Raviolito, le decimos nosotros, de muzarella Con una salsa de verdeo Después tenemos los de pollo con la salsa parisien Que es con pollo, cebolla, jamón cocido Qué fantástico Tenemos los de verdura, porque la gente por ahí también es Los clásicos Los clásicos, que son con la salsa boloñesa Y los de ricota con salsa de queso azul Me imagino esta situación Cuatro personas para estas dos tablas alcanzan y sobran, ¿no? Sí Sí, sí, sí Mirando hacia el río, la costanera de Santo Tomé Pasándola bien, tomando un buen trago Porque no también acompañada con estos platos Y La Serena Paseo Gastronómico es el lugar indicado siempre para pasarla muy bien Muchísimas gracias Gracias a usted Y ahora estar siempre presente porque la gente también quiere saber y quiere aprender No solamente lo que tiene la posibilidad de poder degustar en La Serena Sino también en casa Es una buena recomendación para preparar también ¿Por qué no? Sí, así es Es una variedad de ravioles en distintas presentaciones Así es Qué bueno, gracias Estela Gracias a vos Presentamos a La Serena en plus La Serena Paseo Gastronómico Un lugar único en la Costanera Santo Tomecina Irion 2358 En la peatonal de la Costanera Santo Tomecina Reservas al 454-4806 La Serena Paseo Gastronómico La Serena En medio de la naturaleza y ambiente climatizado Todo el año Irion 2358 Santo Tomé Acá con los chicos estamos esperando terminar el programa Para degustar esas exquisiteces de La Serena Paseo Gastronómico Seguramente usted en casa si no almorzó todavía Y está mirando el programa al mediodía Tendrá las mismas ganas que nosotros También usted tendrá muchas ganas de seguir participando y jugando Porque seguimos con este juego, el telejuego Para adivinar, para saber, para contestar Sobre el programa de televisión que en esta semana Usted tiene la posibilidad de responder Muy fácil, programa de Alberto Olmedo Para ayudarlos un poco más No es Operación Jajá Tampoco es Alberto y Susana Tampoco es el Capitán Piluso Tampoco es Fresco y Batata Algunos de los tantos programas que hacía Alberto Olmedo Pero no justamente el que estamos preguntando en el día de hoy Recuerdo que es Fresco y Batata Fresco y Batata, el Capitán Piluso Por favor, tantos programas emblemáticos Que Florencia dijo Yo ni me acuerdo Pero no importa Si usted no se acuerda como Florencia Busca en internet Pregunte a la mamá, papá, la abuela De esa manera va a poder responder Sobre este programa de la televisión argentina Muy fácil Aquí abajo Figuran los teléfonos y también la dirección de nuestra página de internet Para dar su respuesta Y la semana próxima Vamos a estar justamente con otro programa más Y al final del mes vamos a estar haciendo el sorteo mensual Por viajes a Bariloche Entre otros premios Increíble Bien, muy bien Ahí está Eduardito, es el momento de que las chicas luzcan Pero ahora los peinados Sí, sí La verdad que están muy bonitas Y evidentemente nos tienen que decir De dónde son esos peinados Quién lo ha hecho Quién lo ha realizado Seguramente un estilista internacional Sí, bueno, le damos las gracias a Jorge Coronel Que fue el que se dedicó a nuestros cabellos Quédense las dos Quédense de vuelta Quédense de vuelta Quédense las dos Ahí Tiempo en el aire Para ver entonces Podemos hacer una conversación de muchachos Sí, seguramente En esta conversación de muchachos Podemos decir que las chicas están tan lindas Como cuando van Que como cuando vienen Sí, seguramente De las dos maneras tan hermosas Coronel y Ortolá tienen un problema Que se va para atrás y para adelante Es como que parece que estaría desfilando Porque de las dos maneras está linda De las dos maneras está linda Es fantástica Está bonita Es el momento también de agradecer a todos ustedes Y a toda la gente que también del otro lado de las cámaras Hizo posible nuestro primer programa Octava temporada Gracias a Chabela también Gracias a Héctor Montenegro por las exquisiteces Que siempre es como nuestro chef Viste que tenemos chef también Gracias también a todas las personas que nos ayudan Nuestros camarógrafos A Gonzalo A Darío Burlando que está en la producción A nuestro amigo también ahí Que nos está tomando Danilo Metini, querido Claro que sí Vamos a hacerlo de vuelta Danilo Metini Ahí Ahí queda Ahí va A Gonzalo A Gonzalo A Gonzalo Y allá está Darío Y allá arriba quién está Darío Burlando Gracias a Gabriela Álvarez Y gracias también a Enrique Chaya A nuestro padrino Que siempre está presente Y bueno que ahí lo tenemos Y disfrutando de nuestro programa Firme No se mueve El primero que llegó Y seguramente será el último que se va a ir Y una primicia Para el mundo del carnaval Para la gente que vive Y disfruta del carnaval Enrique después De su retirada Después de decirle adiós Justamente a los carnavales Va a volver el año próximo No porque él Solamente tiene ganas Sino principalmente A pedido de la gente A pedido del público A pedido de tantos seguidores Que tiene En Facebook, en internet En redes sociales En el barrio En los carnavales Toda la gente pide por el señor Emblema de carnaval Un ejemplo de vida Sin duda Un ejemplo de vida Muchísimas gracias No nos quiso contar nada De lo que va a ser los carnavales Este año O el año próximo Mejor dicho Que lo que está preparando Pero para ustedes Mírenlo Porque da envidia Tiene dos millones de dólares Expuestos los trajes Así que da envidia verlo Da envidia verlo Señoras y señores Vamos a llamar a nuestro amigo Javi Menese Que también lo ha hecho De una manera impecable No solamente Fuerte el aplauso Para Javier también Vamos Que lindo Impecable Impecable como siempre Javi Bueno no solamente No hace disfrutar De buena música a nosotros Sino también En muchas de las noches Santa Fecinas Javi está ahí firme Gracias Como un principio No te me vayas Que esté con nosotros Porque nos vamos A la parte final Y nos vamos despidiendo Noe Muchísimas gracias La pasaste bien No por favor Genial Estupendo Muy bien Vamos por más Bueno muchas gracias Flor también Si por supuesto Genial Mejor imposible La semana próxima Filme las dos Por favor Por favor Aquí estaremos Imaginate estos tres Mamarrachos solo No podemos hacer nada Seguramente Así que no te olvides Por favor de acompañarnos Javi Hasta la semana próxima Eduardo Bueno si yo también La pasé muy bien La verdad que por ser El primer programa Salió bien Nos gusta Nos encanta Nos apasiona Y nos enloquece Para siempre Estamos de los estudios De Burlando Producciones En tanto Tomé Y también los invitamos A todos ustedes Los vamos a la mañana De 9 a 3 A escuchar Claro Club de Radio Claro que sí Un programa de primerísima calidad Y se escucha Por FM Laser Claro 92.5 Nos vamos hasta la semana que viene Una semana Tan solo 7 días Para volvernos a ver Chau Gracias Chau 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 ¡Gracias!